En este caso fue una invitación de la dirigencia nacional a Jorge Estefan a unirse a la militancia siempre y cuando coincida con los principios y con la plataforma y la ruta que lleva esta gran coalición en el Estado de Puebla para mantener la transformación. Todavía no tengo el acercamiento con la dirigencia nacional, lo veo en próximos días porque tenemos varios temas que tratar y uno de ellos será detallar puntualmente cuál es la invitación, si ya con algún tema de una participación específica en algún distrito y por otro lado también buscaré a mi amigo Jorge Estefan para también escucharlo y saber qué tiene pensado. Digamos hoy, lo único que te puedo confirmar es una invitación de la dirigencia nacional que el Partido Verde en Puebla es de puertas abiertas, por supuesto que Jorge Estefan tiene las puertas abiertas porque es una persona encima de lo institucional que yo le tengo un gran cariño y un gran respeto en lo particular. Entonces en próximos días estaremos en comunicación con la dirigencia nacional y con el mismo diputado Jorge Estefan para tomar una determinación que nos convenga a todos, pero sí dejar claro siempre y cuando en la línea, en la plataforma y en la ruta trazada de esta mega coalición para mantener la transformación en el Estado de octubre.